hola que tal espero que estés realmente bien mi nombre es víctor ariel y te doy la bienvenida a un nuevo material para mi canal en esta ocasión conversando sobre deformaciones en spark aéreo estudio y pues bueno en realidad pues sí aquí estoy ya aplicándome una deformación a mi persona en este momento bueno lo que vamos a hacer es cerrar esto y comenzar un nuevo proyecto desde cero ok vamos a iniciar un proyecto desde cero con la cámara integrada y lo que no estás ocupando el page bueno esto de la voy a traer un face tracker y una malla facial porque en realidad es lo de las deformaciones es una propiedad de las mallas faciales o face meshes entonces como puedes ver acá en el inspector panel en hay un más debajo del material verdad aquí donde dice de formation le tienes que dar a más entonces te voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo para que vayas a y te descargues algo que se llama que voy a estar es incorporando trayendo aquí de una vez que se llama el face distorsión pack ahí donde te dejo ese link va lo descargas y simplemente le das a más y lo traes bueno simplemente con esto ya vas a ver que tienes muchas opciones para escalar el ojo izquierdo para escalar el ojo derecho esto es el adelantar el plano del en z verdad donde está ubicado el ojo y bueno ya la formación de la nariz si la nariz quieres que se vaya salga como en el plano z o sea hacia la persona escalado de la boca del mentón de la frente etcétera y puedes decir probando una cabeza triangular un job un estrés un estiramiento hacia arriba y en realidad no tiene mayor ciencia eso ya le tocaría a usted divertirse en cuanto a eso verdad lo otro es el problema que tiene éste el distorsionador de la boca el blend de ser de la boca porque en realidad lo que hace es como que agranda en sí sí agranda la boca pero hay gente que quiere que agrande nada más los labios entonces eso no está pasando aquí así entonces la otra opción es ir a blender si usted no conoce lo que es blender usted va a venir a blender.org y blender es un freeware un software de uso libre en escrito en python para modelado y edición de objetos tridimensionales te vas a vender.org y después te vas a donde dice download descargas esto una vez que lo descargas lo instalas ok aquí tendrías que decirle que guardar yo en realidad ya lo tengo entonces simplemente va a caer en descargas y ya sabes simplemente doble clic él te va a decir que se está preparando para la instalación next 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 y ya tendrías instalado lo que es blender un demasiado buen este software para diseño 3d ok después vamos a utilizar bueno yo voy a abrir blender en este momento y cuando una vez que abre el blender ya ahora que ya lo instalaste lo primero que vas a ver es este screen splash que haciendo clic en cualquier parte del área de trabajo 3d se va a quitar y ese cuadrado ese cubo lo vas a quitar apretando x y diciéndole qué está bien y después nos vamos a venir al menú file y vamos a importar un archivo colada del referencia que es en la malla facial y acá está nuestra malla facial seguidamente vamos a decir a necesitamos decir modo de perdón pasar al modo de escultura en donde vamos a ver estos parches estos estos estas brochas todas estas bruchas son las que nos van a estar ayudando a esculpir nuestra nuestra cara nuestro rostro entonces para que te familiarices con esto aquí hay una parte de d no se llama en la teoría de lo que hacen las brochas de esculturizado en blender te lo puede leer para llegar aquí lo único que tienes que irte es a features características en el sculpting le vas a ir a brushes brochas 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 y te vas a ir a read more y bajas y aquí está la documentación sobre lo que es las brochas que vamos a estar utilizando básicamente vamos a ir a blender entonces y voy a comenzar entonces comenzamos a modificar aquí siempre hay que poner un poquito de auto smooth para que no vaya haciendo cosas como que muy extrañas esto está en simetría si lo quieres cambiar lo puedes cambiar aquí está en simetría con x si quieres poner algo único la puedes quitar si quieres simetría con y puedes hacer simetría con y y tenemos un poquito ya de ok tenemos el pincel de arriba ok tenemos el pincel de arriba vamos a ir a la pincel de abajo un poco ya más grueso y podemos hacer lo mismo con el labio de arriba ok 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 Gracias. 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 En fin. Ahí podemos hacer todo el detalle que queramos. En fin. Eh. Lo podemos hacer en los ojos también. Eh. Ok. Descumpimos esto. Todo lo que queramos. Estas herramientas tienen deflación también. Bueno esta que es de inflar. Tiene deflación. Y pues bueno esto ya es probando. De hecho es que le haces siempre otros cambios. Que sepa. No. 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 malla facial en la característica de la formación y este le vamos a decir que lo que queremos es lo que acabamos de hacer nosotros en este caso yo le puse Morph Tutto y bueno básicamente si es que se ve esto no se nota muy bien a veces pero hoy perdón pero pues a esta gente y lo podemos modificar aquí si queremos un poco más grande un poco menos menos defecto del cero al cien ahí está en realidad eso es algo que es bastante sencillo y se hace en un editor de objetos 3d este muchísimas gracias por haberse suscrito por observar este vídeo si te ha gustado dale like comparte para que más personas aprendan y se diviertan con el mundo de sparkler estudio adiós y y y y